Hola, ahora voy a hacer la letra N. Es que me dejaron un comentario que si podía hacerla. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a agarrar una liguita. Le voy a dar tres vueltas a mi gancho. Tres. Esta, aquí la voy a guardar en mi gancho. Voy a agarrar otra liguita. Le voy a dar tres vueltas a mi gancho. Voy a agarrar dos ligas. Estas las voy a pasar por en medio. Que queden en medio de estas. Y voy a continuar. Voy a hacer seis. Seis cadenitas. Bueno, aquí están las seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mejor voy a ponerle siete para que no quede tan pequeña. Voy a ponerle siete. Aquí en esta, en las siete. Es donde voy a poner estas. Y voy a pasar. Hasta aquí. Ahí las voy a dejar. Voy a meter mi gancho en estas. Y bueno, ahí van a quedar. Y vamos a continuar con. Con la otra parte de aquí. Bueno, vamos a hacer. Esta parte. Ok. Voy a meter mi gancho. Aquí en esta primera liga. Por en medio. Voy a agarrar dos ligas. Las voy a pasar. Y las voy a pasar hasta afuera. Ahora. Voy a poner las que tengo en mi dedo. En el gancho. Así. Aquí las jalan para que no queden tan cortas estas. Ok. Continuamos. Poniendo de a dos ligas. Vamos a hacer cinco. Ok. Aquí están las cinco. Ahora aquí. Las vamos a sacar. Voy a sacar mi gancho. Y. Ahora. Voy a agarrar una liguita. Le voy a tres vueltas. A mi gancho. Ahora. Aquí. Voy a meter mi gancho en las ligas. Voy a meter mi dedo de este lado. Estas. Las voy a pasar para en medio. Ok. Ahora voy a volver a meter mi gancho en estas. Ok. Ahora aquí. Voy a meter mi gancho en estas. Voy a agarrar dos ligas. Las voy a pasar hasta afuera. Hasta la orilla. Y las dejo. En mi gancho. Ahora estas otras dos que tienen mi dedo. Y así voy a continuar. Poniendo de a dos ligas. Bueno aquí ya voy a poner las dos últimas. Van a hacer una, dos, tres, van a hacer cuatro. Para la partecita de esta. Ahora ya nomás voy a ponerle la liguita para terminarla. Para que cierre. Aquí ya las saco hasta afuera. Bueno y así es como queda. Aquí ya nada más le acomodan las ligas. Para que no queden todas torcidas. Bueno eso es todo por hoy. Espero y les guste. Si quieren hacer su letra más grande. Nada más le ponen más ligas. El largor. Bueno eso es todo. Bueno.